Muchachos Será una pincelada de viejas contradicciones Que es donde la guitarra dirá que no murió Iremos por Santero, Barraca, Puente, Alcina Y en flores de jalejos prendidas en un barco La vieja serenada que nadie, nadie olvida Muchachos, esta noche será recordación Mujer, mujer, no te olvida Aquel que fue y te cantó Y en noches de luna llena Junto a su reja su amor Y al escuchar del tropeño La dulce queja galana Abriéndose una ventana Muchas gracias yo yo Por todas las parroquias se reviven los balcones La vieja serenada del museo probador Si parecen que hay una jazmines y malvores Como pidiendo acaso la vuelta del cantor Por eso es que esta noche, muchachos Los invito a poner en los barrios Un poco de emoción Y al ver que la ventana Y al ver que la ventana se abre despacito Muchachos, esta noche yo pierdo la razón Mujer, mujer, no te olvides Que es la noche Y aquel que fue y te cantó Y en noches de luna llena Junto a su reja su amor Y al escuchar del tropeño La dulce queja ganana, abriéndose una ventana, muchas gracias y honor, y abriéndose una ventana. Muchas gracias y honor, y abriéndose una ventana, muchas gracias y honor, y abriéndose una ventana.